Yo que nunca mentí Que siempre me animé a correr descalzo Yo que de niño huí Y fabriqué el amor con mis dos manos Tengo que irme de aquí Poner mis dos ruedas en el aire Me llevo el viento a favor Y un libro de Germán Géser Y todo lo que perdí Y un libro de Germán Géser 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 Aquí me oye en el grito de la noche Cuando hables de mí Estarán hablando de un instante Tengo que irme y así Darle comida a mi alma Me llevo entiendo ¿Qué hará? Que una noche nazca una brisa Que me haga sonreír Que me haga sonreír ¿Qué hará? ¿Qué hará?